Va a descender con autoridad Por eso te decía al principio que no venimos a bromear El nombre del Señor es tan santo El nombre del Señor es tan santo, tres veces santo Que no venimos para bromear con el nombre de Dios Venimos en el nombre de Dios para romper toda cadena Venimos en el nombre de Dios para echar fuera toda brujería Venimos en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios Algo está descendiendo Chialach chile, chialach chile, chialach chile Vamos Dale libertad Dale libertad Ahí está su poder Algo está descendiendo Y algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo, está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo el Espíritu Santo. ¡Vamos! Ahí está su poder, ahí está su poder. ¡Porucho, ap! ¡Porucho, ap! ¡Catquista, catquista! ¡Catpeyopta! ¡Aderucho, ap! ¡El Espíritu Santo! ¡Deja que el poder de Dios se mueva en ti! ¡Deja que el poder de Dios te sacuda! Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando, fuego, fuego, cae del cielo, fuego divino, me está quemando, fuego, fuego, cae del cielo, fuego divino, me está quemando. Siento el fuego que me está quemando, fuego, 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 cae del cielo, fuego divino, me está quemando, fuego, fuego, cae del cielo, fuego divino, me está quemando. Levanta tu mano, hermano, y alaba a tu Salvador, levanta tu mano, hermano, y alaba a tu Salvador. Recibe el poder de Dios, 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 recibe el poder de Dios. Quema, quema el fuego de Dios Desciende ese fuego que quema toda la basura Desciende ese fuego que quema todo yugo Que te van a sanar, que te van a liberar Ahora, ahora, eso, abre tus ojos espirituales Tus ojos espirituales y que vean la gloria de Dios Que vean el poder de Dios, ahora, ahí está Gozo, gozo, gozo yo querías Gozo, gozo Ahora él te ha dado el gozo que querías Ahora él te ha dado el gozo que querías Danza, danza, danza como David Danza, danza, danza como David David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Gozo, gozo, gozo yo querías Gozo, gozo Ahora él te ha dado el gozo que querías Ahora él te ha dado el gozo que querías Recibelo mi hermano Ahora Ahora Ese gozo viene y quita toda la tristeza Ese gozo viene y quita toda la vergüenza Ese gozo viene y quita toda la maldición Ahí está ¡Moder de Dios! ¡Glorificate! ¡Moder de Dios! ¡Toma tu lugar! ¡Toma tu lugar! ¡Todo ídolo se va! ¡Todo aquío que roba tu lugar se va! ¡Vamos! ¡Muy hermano mío! ¡Sigamos luchando! ¡Sí hermano mío! ¡Sigamos luchando! Es la última vuelta Pronto venceremos Es la última vuelta Pronto venceremos 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 En el nombre de Jesús Venceremos 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 En el nombre de Jesús Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán con el poder de Dios Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán con el poder de Dios Samick, 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 luchan Satanás Pero vamos, tú tienes que danzar, déjame a luchar que diablo Vamos Hoy levantamos una voz de victoria Hoy levantamos una voz de esperanza Ahí está Si hermano mío, sigamos luchando Si hermano mío, sigamos luchando Esta última vuelta Esta última vuelta Ya es Venceremos, venceremos, venceremos en el nombre de Jesús Venceremos, venceremos, venceremos en el nombre de Jesús Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán con el poder de Dios Los muros caerán, los muros caerán con el poder de Dios Largo un problema que es Largo un lucha que es Prologué en un check Satanás que es Con el poder de Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, no te des por vencido todavía Sotan Kahuacá a renunciar Sotan Kahuacá ya por vencido, no No Sotan hay un lugar que le gusta tan a escuchejar Chica vip, chica vip, chica vip Más, 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 más Y rababa vaso Y rababa vaso, y rababa vaso Señoritas Yo conozco del poder de Dios In bilobru choca per Dios Shaxi hostve In, in, bilobru poder de Dios Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia hermano Mi Señor te ayudará Mira Jesús Mira Jesús Está aquí Mira Jesús Está aquí Mira Jesús Está aquí Así es hermano Mi Señor Mi Señor te ayudará Oh poder Ventecostés Ven hoy a mí Oh poder Ventecostés Ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo De ese fuego tan glorioso Oh poder Ventecostés Ven hoy a mí Envía tu poder Envía tu Envía tu poder Envía 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 Tu poder Señor Si tú tienes algún familiar Hayanos de Estado, levanta tu mano Allá en los Estados, donde cualquiera que nos estén viendo allá El Señor sabe que en momentos se han sentido solos muchachos Señoritas El Señor conoce que hay momentos donde se han sentido desamparados Pero hoy queremos orar por ustedes Señor bendecimos a cada uno de nuestros amigos A cada uno de nuestros paisanos que están allá en los Estados Unidos Allí en su apartamento, donde están ahora mismo Señor, abrázalos Yo sé que hay muchachos que extrañen estar con papá, con mamá Yo sé que hay caballeros que extrañan a sus hijos, a su esposa Allí en ese apartamento, donde estás llorando ahora Que el Espíritu Santo te dé ese abrazo que tanto necesitas Que el Espíritu Santo te fortalezca Que el Espíritu Santo te consuele Hermana, tú que extrañas estar en medio de tu familia Que extrañas estar con papito, con mamita Más, 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 más Chino a recibir el consuelo del Espíritu Santo de Dios Vengan a mi amor, que no se cuesta. Muchas gracias, estoy en la casa. Pero no me llamo a mi amor, que no se cuesta. Que me llamo a mi amor. Que no se cuesta la confianza. Que no se cuesta la esperanza de Dios. Hay alguien que está esta noche preocupado, apanado, abatido Yo te invito a que entregues tus cargas en manos de él Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Vamos todos, Chahí Levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Y el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas de paz Y nuevas fuerzas Tú me das Yo te voy a invitar esta noche que levantes tu mano por última vez Tú que eres siervo de Dios Tú que eres músico Tú que eres cantante Tú que eres solista Señor, Señor Señor, derrama fuerzas nuevas sobre tus siervos esta noche Señor, danos nuevas fuerzas a nuestro equipo Señor, Señor Señor, que nuestra alabanza sea sincera todos los días a ti Yo oro, oro por cada uno de los miembros de mi equipo Señor, pon en nosotros un corazón Este deleite al servirte Solo te pedimos una cosa Que puedas renovar nuestras fuerzas Danos fuerzas nuevas en nuestra voz En nuestras manos En nuestros pensamientos En nuestros pies En lo que nos toque que hacer Renuevan nuestras fuerzas Renuevan nuestras fuerzas, papito Oro por el ministerio del hermano Pedro Canil Oro por unción y la alabanza, Señor Dales fuerzas nuevas, Señor Restaura fuerzas nuevas, Señor Que puedan ver más allá Que puedan ver más allá Que puedan ver más allá Señor, que sus sueños no se pierdan Que sus sueños no se entierren Que sus sueños no los sepulten Una mentira del diablo Que sus sueños, Señor No los arrebate el diablo Nuestros sueños están en ti Creemos en ti Creemos en ti De lo que harás De lo que harás De lo que harás El día de mañana El día de mañana Termina cantando De lo que harás en ti De lo que harás en ti Y reciben toda la gloria Y toda la obra De lo que harás en ti 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 Vamos cantando Vamos cantando Vamos cantando En mi De lo que harás en ti De lo que harás en ti De lo que harás en ti Gracias.